Dale amor, lo amura, te apura Ey muchachos Oigan, de este lado Oigan, compren arepa de huevo, están sabrosas Pero bueno lorito, ¿y dónde están las arepas? Y ahí en el plato, son ciegos, ¿no la ven? Amor, el lorito como que está loco, vamos a seguir en la corriente, vamos Bueno lorito, danos una Bueno, cogele ahí del plato Ojo y agarra ahí dos Proba mi amor Mmm, si está rica mi amor Está sabrosa lorito Bueno lorito, estamos hablando Ey, ¿cómo así que estamos hablando? Ay, ¿la plata qué? ¿No me voy a pagar? Mi amor, se nos había olvidado pagarle al lorito Ya te vamos a pagar Ey, ya va, un momentico, ahí no hay plata ¿Qué pasa ahí en la plata? Pero bueno lorito, pero es que ahí tampoco había arepa Ay, pero es que loco soy yo, no ustedes No, no天 no hay ni nada ¡Gracias!